En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora que acabamos de saludar a la Santísima Virgen, démonos cuenta por qué ella es defensa contra las herejías, y por qué ella es guardiana de la fe. Valga esto como anotación breve, pero creo que importante. En los dos momentos que son negados, principalmente por la mentalidad gnóstica, es decir, la encarnación y la pasión, en esos dos momentos, María está singularmente presente, pues de un modo único, tanto como puede estarlo una madre en el parto de su Hijo, en el parto que da luz a su Hijo, tanto como puede estarlo la madre que ve a con Isar, al Crucificado. Esto quiere decir, que por su lugar en la historia de la salvación, María singularísimamente ayuda a preservar la fe, porque ayuda a recordar la verdad de la carne de Cristo. y decía San Ireneo, la carne es el quicio de la salvación, caro, caro, salutis. Y eso, la verdad de la carne de Cristo, es lo que nos recuerda a la presencia de María. Bellamente y elocuentemente, decía el Cardenal Pironio, que María es la que impide que el Evangelio se vuelva ideología, y por eso en el año de la fe, hemos de ver a la Santísima Virgen como una aliada muy poderosa, no sólo porque ella fue llamada dichosa por su propia fe, dichosa tú que has creído, sino porque su lugar en la historia de la salvación, la presenta como aquella que garantiza, que recuerda, que pone de relieve la verdad de la carne del Señor. Así que el año de la fe tiene que ser año mariano, en ese sentido. Qué importante que nosotros encontremos en ella esa alianza. Fíjense que no se puede tratar mucho a una madre sin recordar la verdad de la carne y de la caridad del hijo, y eso es lo que nos dice San Ireneo, que nos va a sostener firmemente. Bueno, sigamos avanzando, este era un pequeño, pero creo que interesante paréntesis, adubiendo a por qué María tiene que estar muy presente. Sigamos, vamos con estoicismo y perraquianismo. Dicho sea entre paréntesis, fíjese usted lo interesante que puede ser una buena formación filosófica. La Congregación para la Educación Católica, refiriéndose al papel de la filosofía en los seminarios, dice unas cosas muy interesantes sobre esa permanente actualidad de los problemas filosóficos. Entonces yo invito cordialmente, fraternalmente, a mis hermanos seminaristas, que son seminaristas de teología, a que no consideren ustedes que ya la filosofía se superó, ya salí de eso, que a veces uno tiene esa tendencia o esa tentación. El filósofo dice, bueno, ya no estoy en promediótico, ya salí de eso, el teólogo dice, ya salí de la filosofía, y el cura dice, ya salí de todo. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esa mentalidad. El estudio no es para, como decimos popularmente en Colombia, para chulear, ¿no? Quedó chuleada las filosofías, quedó chuleada la teología, listo, despachado, ahora sí viene lo verdadero, lo serio. No, lo verdadero y serio está desde el primer día del seminario, desde ahí está lo verdadero y serio. Porque, como me decía, o nos decía en mi tiempo, uno de los profesores nuestros, si usted aprende a evangelizar a Cicerón, después usted evangeliza a cualquiera. Si usted puede proclamarle la buena noticia a Céneca, usted evangeliza a cualquiera. Si usted aprende a discutir con diógenes, usted evangeliza a cualquiera. Entonces, fíjese que el estudio de la filosofía ya es pastoral, no parece, ¿no? Pero ya es pastoral, porque esos pensamientos, esas ideas de la filosofía, renacen una y otra vez. Por supuesto que nuestra fe cristiana no admite ningún tipo de reencarnación. La reencarnación no existe, pero la reencarnación de ideas es así, que es como una especie de reciclaje. Fíjese, por ejemplo, como la pasión por los grupos secretos, eso renace una y otra y otra y otra vez. Eso no decae nunca. En la Edad Media, o fines de la Edad Media, llaman Renacimiento, estuvo ese grupo de los templarios. Y todavía hoy se escriben novelas, algunas nueadísimas, yo acabo de terminar, en una que estaba leyendo, sobre la época de los templarios. O sea que estas ideas y estos temas filosóficos, y estos temas, que implican posturas vitales, van a seguir renaciendo siempre. Y por eso el sacerdote, que no tiene que ser especialista en todo, pero que sí tiene que estar al tanto en muchas cosas, hace bien, si mantiene con cierta frescura, con cierta lozanía, sus conocimientos del seminario. Bueno, la escuela estoica, fue una de las más vigorosas, de la antigua Grecia, y de la antigua Roma. Tuvo su origen en Grecia. Se llama estoica, por un portal, por una puerta, que llamaban estoa. Entonces, esos son los estoicos. La fama que hay con respecto al estoicismo es, que el estoicismo simplemente quiere que la gente aguante. Estoico se le llama, por ejemplo, al que resiste en medio de la adversidad, o incluso más en medio del dolor. En medio de las privaciones, o en medio de los ataques. Soportó estoicamente, se dice. Esa es la fama que hay. ¿Cuál es la verdad sobre el estoicismo? Pues antes de entrar en eso, comentemos que, de las antiguas escuelas filosóficas, la más cercana a la fe cristiana, fue el estoicismo. Otras escuelas, como el cinismo, acuérdense que el cinismo de Diógenes, no es el mismo sentido de cinismo hoy. En los cínicos de hoy, pueden ser personas, de mucha afluencia económica, y de muchas comodidades. Para Diógenes y los de esa época, el cinismo era un modo de despreciar todo, y por consiguiente, despreciar incluso la salud, la enfermedad, la compañía humana, los amigos. Esa especie de desprecio universal, era una manera de manifestar cómo lo único valioso estaba en la verdad, en el conocimiento. Era algo bastante, bastante ascético, hasta un extremo, casi irracional. Entonces, el cinismo, pues está lejos de la fe cristiana. El epicureísmo, que proclamaba el placer como norma y como meta de la vida humana, está muy lejos del cristianismo. A pesar de que estos hedonistas, hedoné, en griego, quiere decir placer, a pesar de que los hedonistas no promocionaban cualquier tipo de placer, sino sobre todo los placeres de una buena conciencia, los placeres del conocimiento, los placeres de la paz, incluso la paz en el hogar, eso da una sensación de placer. Pero a pesar de que ellos explicaban la hedoné, hedoné, placer, a pesar de que ellos explicaban la hedoné en esos términos, realmente el cristianismo nunca se sintió cercano al epicureísmo. El cristiano tuvo su cercanía con el estoicismo entre las escuelas filosóficas y con el neoplatonismo. Y luego, pues ya en la edad media, pues bastante con Aristóteles, eso está claro, especialmente en el siglo XIII y ahí es donde viene a destacarse nuestro querido hermano Santo Tomás de Aquino. Pero en la antigüedad, pues lo que encontramos es que sobre todo estoicos y neoplatónicos, pero esto no quiere decir que el estoicismo fuera equivalente al cristianismo y por eso la tarea que tenemos que hacer en este momento es ver en qué se parece y en qué no se parece. Estoicos famosos son muchos, por lo menos hay tres que la mayoría de nosotros podemos relacionar inmediatamente. Cénica, Cénica por ejemplo, que fue preceptor del emperador Nerón y que fue un gran empresario de su época, un maestro de finanzas se lo llama algún biógrafo, filósofo, escritor. Se conservan muchos de los fragmentos de Cénica, obras completas también. Cicerón, el famoso orador y político que al final se suicidó. Cicerón que despreciaba el cristianismo, Cénica y Cicerón son ya de la era cristiana, ambos despreciaron el cristianismo. Cicerón tiene una obra clásica sobre la oratoria, muy legible, no es difícil de leer, se llama así precisamente sobre la oratoria, sobre el orador. También tiene una obra sobre la vejez que quizás le pueda interesar a algún, yo no miro a nadie, de Senectute sobre la vejez. Tiene otra obra sobre la amistad que es todo un clásico. Una de las obras de Cicerón fue favorita de San Agustín antes de que él se convirtiera. Esa obra se llamaba El Hortensio. San Agustín decía que el Hortensio estaba mejor escrito que la Biblia y se burlaba de la mamá Mónica. Decía que la Biblia estaba muy mal escrita, que carecía de todo talento literario y cometió varias blasfemias contra la Biblia de San Agustín en su juventud. Su gran ídolo como escritor y como orador fue Cicerón. Otro famoso, el emperador Marco Aurelio que vivió a finales del siglo II, también sumo del cristianismo, murió hacia el año 180 de nuestra era. Algunos historiadores dicen que fue el mejor emperador de todos los tiempos, un hombre muy interesante sin duda, virtuoso, respetuoso de las finanzas públicas, cuando se veía obligado a declarar una guerra, él sacaba de los palacios imperiales los gastos adicionales, prefería eso a tener que ponerle nuevos impuestos al pueblo. Llevó una vida muy enferma Marco Aurelio, al parecer sufrió como de una especie de gastritis crónica, es lo que se cree por las biografías, por lo que se recuerda de él. Entonces, los estoicos fueron gente prestante, fíjese, Cicerón, Zénica, Marco Aurelio. Dentro de los estoicos hay unos principios que vale la pena recordar, porque varios de ellos son compatibles con nuestra fe. Los principios del estoicismo son tres. Primero, que hay unilobos, hay una razón para cada cosa. Las cosas siempre suceden por algo y uno no tiene que desesperarse ante el infortunio, uno no tiene que dejarse llevar por la ira, ni tampoco dejarse arrastrar por la melancolía. Todo lo que sucede, sucede por algo. Esa razón en griego se dice como lobos. Hay una razón para todo y por eso el estoicismo es una filosofía que privilegia la aplicación del intelecto a la vida. La vida hay que pensarla, no sólo vivirla, hay que pensarla, hay que penetrar en su densidad. Otra idea estoica interesante, podemos y debemos aspirar a una vida serena, libre de emociones negativas. Según un prestigioso autor especialista en estoicismo, fue esta la idea que conquistó las clases altas de Roma para el estoicismo como vemos en el caso de los personajes citados. La tranquilidad para el estoico, la persona que se deja llevar por la tristeza, por la pasión, por ejemplo, deseo sexual, por el apetito desmedido, la persona que se deja gobernar por sus apetitos o por las emociones, es como un barco sin timón en el océano. Cualquier oleaje, cualquier corriente, cualquier ventarrón lo lleva a una y otra parte. Uno se da cuenta que esta manera de pensar estoica es cercana a nuestra fe. Acuérdate de Efesios capítulo 4 donde dice San Pablo que hemos de crecer y madurar en la fe y crecer y madurar en Cristo para que ya no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. El estoico quiere ser una persona con solidez de ancla, una persona que es firme, que tiene criterio, que es estable, que no se deja llevar por las pasiones. El estoicismo fue el modo filosófico más adecuado para el gobierno y en la medida en que nosotros tenemos algún tipo de gobierno y si nos toca por supuesto, necesitamos algo de estoicismo. Uno mira por ejemplo con todo el amor que se sabe que le tengo y le tenemos al Papa Benedicto, muchas veces su rostro es el rostro de una persona que le planta cara a la adversidad. Además, la persona que está en el gobierno tiene que aprender a no dejarse llevar por halagos, no dejarse llevar por regalos y no dejarse huir por malas noticias. Imagínese usted por ejemplo un obispo, un Papa que le llega una mala noticia y entra de depresión cuatro días. No se puede, no se puede, tiene que tener una cierta estabilidad. Dicen en inglés detachment, no una cierta distancia, hay que aprender a tener una cierta distancia de las circunstancias, no dejarse llevar así nomás. Cicerón, por ejemplo, ponderaba la llamada grávitas y esa palabra la utilizan así tal cual en otros idiomas también. La grávitas, a ver, ¿qué quiere decir grave? Grave quiere decir pesado, ese es el sentido original en latín, grávis es pesado. Entonces, la grávitas es literalmente la pesadez, pero no pesadez de sobrepeso, sino el tener un centro, el tener un peso. Las cosas que son livianas, como ayer que soplaba ese ventarrón, vuela la hoja, en cambio lo que tiene peso llega al ventarrón, pero permanece. Entonces, los estoicos alaban mucho el equilibrio, la serenidad, la gravedad, el tener un centro y un peso. El no dejarse impresionar demasiado por las cosas. Cristo obra con grávidas. Cuando llegan unos por ahí a escandalizarlo, mira que no es bien, te busca para matarte. Jesús permanece en su sitio, vayan, díganle a ese zorro, hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi fin. Cristo aparece como uno que no se deja impresionar fácilmente, esto es propio del gobierno, el gobernante no puede dejarse impresionar tan fácilmente por las cosas, porque necesita una cabeza despejada, serena, contemplar todos los aspectos y las consecuencias. Bajo el impulso de un arranque de ira, se puede tomar una decisión que se va a lamentar al día siguiente o en unas horas. bajo el impulso de una pasión, bajo el impulso del deseo, se cometen barbaridades y vienen luego los escándalos y entonces sale la vida oculta del padrecito, mire lo que tenía el padrecito, nadie se lo sabía, pero él tenía su escondido el padrecito. Entonces, el impulso de la pasión, el impulso de la tristeza, el impulso de la ira, hace mucho daño. Se espera que el seminarista, por ejemplo, vaya adquiriendo esa grávitas, esa seriedad. Se tolera cierta, cierta qué, cierta focosidad, cierta, cierta liviandad, pero se espera que con el curso de la formación la persona adquiera juicio. Fíjense que utilizamos en español, o por lo menos en Colombia, la expresión que siente cabeza, esa es la estabilidad. Que coja peso, también se dice, ¿no? Peso en la cola, dicen aquí. Algunos parece que hemos tomado demasiado a la letra esa recomendación. Entonces, llevamos dos principios del estoicismo, miren, hay una razón para cada cosa, búsquenla y la razón no tienen un porqué, no se desespere, no se deje alterar. Y segundo, podemos y debemos llevar una vida serena, una vida con grávitas. Tercero, la vida está marcada por un destino. Ah, esto sí ya no va a ser tan cristiano. El término destino, el término fatum, ya no va a ser el fatum. El famoso fatum de los latinos, la moira de los griegos, ese destino inevitable. Que fíjate que es como una exageración o prolongación del punto primero. si todo sucede por algo, quiere decir entonces que también la vida humana ya está determinada, ya tiene un desenlace y no vale la pena pelear contra el destino. Es inútil pelear contra el destino. Hay que dejar, hay que dejarse llevar a veces por las circunstancias predican los estoicos. Bueno, esos son como los tres grandes principios de los estoicos, el logos, la serenidad y el destino. De esos tres principios, los dos primeros, sin violentar las cosas, resultan bastante compatibles con la fe cristiana. fíjate que el tema del logos nos lleva al tema de la providencia y si uno cree en un Dios personal y si uno ha leído Romanos capítulo 8 todo sucede para bien de los que Dios ama entonces uno llega a la conclusión de que todo sucede por una razón. O sea, que si hay como una compatibilidad también hay compatibilidad con los estoicos en el tema de la serenidad. En el tema de la tranquilidad ya cité a San Pablo en la carta a los efecios capítulo 3 donde él espera y quiere que nosotros seamos gente estable, gente que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Pero la parte del destino si no. Hablemos de los métodos que propone el estoicismo. Estos métodos también tienen parecido con la formación cristiana y por eso pueden ser útiles. Vamos a hablar aquí de tres métodos muy importantes en el estoicismo los cuales con ciertos arreglos pueden servir dentro de la perspectiva de la fe. El primer método se llama visualización negativa. ¿Qué es la visualización negativa? Es lo que suele utilizar la gente cuando está en circunstancias desesperadas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eso se llama visualización negativa. Entonces por ejemplo para evitar preocupaciones excesivas a ver ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? ¿Qué sería lo peor? Pues lo peor sería tal cosa bueno entonces ya uno asume eso que sería lo peor y ya como que pierde un poco de poder en 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 la manera de ser en el organismo emocional de uno. Ese es un modo de ver la visualización negativa. Pero más importante es otra cosa que se parece mucho a lo que nosotros hacemos cuando damos gracias a Dios y esto lo comenta el autor que me sirve de base se llama William Irvine o Irvine yo no sé cómo pronunciar su nombre Irvine se escribe William Irvine Irvine es un especialista en esto y sí es un filósofo muy interesante entonces él cuenta que la visualización negativa es muy parecida a la acción de gracias cristiana ¿en qué sentido? él dice que los seres humanos tenemos un problema y es que nos acostumbramos a lo bueno y ya no lo contamos como lo que es dicho de otra manera uno solo se acuerda de que tuvo salud cuando la pierde uno solo cae en cuenta de las cosas buenas que tiene cuando le falta el amigo que se va el negocio que no funciona el accidente que llega la salud que se pierde vienen a recordarme que yo tuve esas cosas pero es como injusto que nosotros al perderlas las lamentamos tanto y al tenerlas no las agradecemos tanto entonces un método estoico es ese imagínese usted cómo sería su vida si usted por ejemplo no pudiera caminar cómo sería su vida pero usted puede caminar entonces disfrúte el hecho de caminar hay personas que no pueden hacerlo eso se llama visualización negativa póngase en el peor de los escenarios por una parte para que lo malo no tenga tanto poder sobre usted y por otra parte para que usted aprecie lo bueno que tiene ahora mi papá que vive vive a un bendito sea Dios en este momento acaba de cumplir sus 80 de edad está relativamente en buena salud pero tiene una insuficiencia renal entonces él tiene que comer prácticamente con cero sal y tiene que comer muy pocas proteínas y además una cosa que le han quitado completamente es la leche que le fascinó toda la vida la leche la leche le quitaron a mi papá entonces claro él echa de menos muchas cosas de su dieta de su comida y entre ellas pues la leche porque eso era como un ternero pues mi querido papá con el tema de la leche entonces si yo puedo comer tales o cuales cosas se supone que con medidas hombre agradezca disfrute eso que usted tiene hay personas que despertaron esta mañana y lo mismo hoy que ayer o que hace un mes no pueden ver ese campo hermoso que tenemos que nos rodea por todas partes no lo pueden ver yo no puedo ver ¿cómo sería mi vida si yo no pudiera ver? pues perdería muchísimo como puedo ver que surge en mí gracias Señor por eso dice William Irving dice o Irving dice que la visualización negativa de los estoicos se parece a la acción de gracias de los cristianos ese es un método que ellos utilizaban mucho para sentirse afortunados porque sentirse afortunado nosotros diríamos sentirse bendecido es un principio de paz y de estabilidad obsérvese una cosa la ideología del mercado es exactamente lo opuesto de esta propuesta que hace el estoicismo el mercado funciona a base del descontento que usted esté descontento con sus zapatos porque salieron unos zapatos mejores que usted esté descontento con su celular porque ya salió el otro modelo y yo creo que varios de los que estamos aquí conocemos esa rasquillita que da tengo este teléfono me ha salido el otro y uno es como mirando a ver como logro si yo por lo menos pudiera vender este por 4 pesos a ver si si puedo conseguir el otro ¿ve? el mercado la ideología del mercado se alimenta del descontento para el capitalismo mercantilista usted nunca debe estar satisfecho usted tiene que disfrutar su nuevo carro apenas unos minutos para que después se empiece a pensar si yo hubiera comprado el modelo siguiente hay una propaganda que se estuvo emitiendo en Colombia no sé si todavía se dice por la televisión en la que salen una serie de personajes de hombres llorando salen unos hombres llorando pero con una tristeza es una cosa tan terrible y entonces la propaganda dice esta este mensaje va en honor de aquellos que creían que no podían comprar camioneta y por eso comprar un carro es haciendo propaganda una financiación nueva para automóviles de gama más alta que no son automóviles sino camionetas vagonetas o como se les quiera llamar entonces ese es el capitalismo el capitalismo consiste en mantener a ustedes contentos este computador que ya tengo es un trasto viejo porque ya salió otro mejor ya salió otro mejor este celular eso es un pedazo de ladrillo ya salió otro mejor y así con todo todo se supone que ya habrá proceso de mejora el estoicismo lo que quiere es lo contrario el estoicismo lo que quiere no es tanto que yo quiera lo que no tengo sino que yo quiera lo que sí tengo y si yo aprendo a querer lo que sí tengo entonces tengo paz y entonces saco el máximo provecho de lo que tengo probablemente en esta diócesis algún padre le puede haber sucedido en algún momento de la vida eso de que le den una determinada parroquia y no llega a la parroquia es decir llega la ropa llega la maleta llega el cuerpo pero nunca mudan el corazón ¿por qué no muda el corazón? porque están perdóneme que haga la mímica pero esto es que mímica están sentados pero parados ¿no? es decir yo estoy aquí mientras tanto esperando un nuevo nombramiento o sea nunca asumen su parroquia nunca la asumen porque siempre están mirando mi verdadera parroquia la que a mí me tocaría sería esta como esa no ha llegado sino que ha llegado esta entonces yo estoy aquí pero mirando allá ese es el capitalismo también estoy sentado en este sinca ¿se acuerda que existió un carro sinca en una época? los viejitos nos acordamos estoy sentado en este sinca pero mirando al Renault y luego me siento en el Renault pero mirando al Toyota y luego me siento en el Toyota pero mirando al Audi y luego me siento en el Audi pero mirando al Mercedes y luego el Macerati y siempre esa mirada nunca disfruto lo que tengo no disfruté mi sinca porque estaba mirando cuando Renault pasaba por la calle no disfruté mi Renault cuando lo pude tener porque no hacía sino mirar los Toyotas yo debo aquí marcas así medio inventadas en el orden yo de carro no de nada a mí no me queda nada de carro yo no disfruto mi Toyota porque apenas paso ah ah y se fue entonces no disfruto mi Toyota y cuando tengo el Audi no disfruto el Audi porque esté ay pasó el Mercedes y cuando tengo el Mercedes no disfruto el Mercedes se fue el Macerati y así se nos va la vida entonces hay padres que les pasa eso cuando están en la parroquia misionera no disfrutan la parroquia misionera sino que están pensando a qué hora te sacan de aquí a qué hora te llevan a qué hora no disfruta lo que tienen hay seminaristas que no se gozan en el seminario me decía un señor arzobispo oye mérito que hago padre todos mis seminaristas quieren salir a predicar y todos mis sacerdotes quieren irse a estudiar no disfrutan hombre si usted es seminarista gócese su seminario góceselo góceselo que es tener tiempo para honrar en estos temas cuántas veces el sacerdote quisiera profundizar y el tiempo materialmente no le da entonces la juventud tiene sus bendiciones siempre con medida pero góces su juventud cuando llega la edad avanzada cuando llega la edad dorada gócesela gócesela esa es una recomendación estoica aprenda a disfrutar lo que tiene no a morirse por lo que no tiene y así usted va viviendo cada etapa en su vida oiga eso es sano eso es un consejo sano bueno esta es la visualización negativa que otro consejo podemos ver de esta gente mire hay otro consejo que ellos tienen y es el consejo de lo que se llaman las metas internas esto requiere una pequeña explicación hay cosas en la vida que uno no puede controlar de ninguna manera que mañana amanezca eso no se puede controlar ninguno de nosotros por más de que sufra empuje puede hacer nada con respecto a la hora del amanecer de mañana eso está fuera de control hay cosas que uno puede controlar diríamos completamente hay cosas que uno puede controlar completamente por ejemplo muchos de nosotros tenemos un margen amplio de control sobre nuestra propia agenda de muchas cosas no completamente pero digamos que hay partes de la agenda de uno y de horario de uno que uno no puede controlar entonces fíjense que por ejemplo un seminarista podría decir oiga yo voy a yo voy a aprovechar unas horas libres que tengo cada semana dos veces a la semana y voy a aprender por ejemplo francés usted podría hacer eso usted podría ponerse con juicio aprender francés o aprender inglés podría hacerlo es una cosa que podría hacer o podría decir voy a hacer más deporte hay unos que son deportistas entonces puedo hacer más deporte voy a entrenar voy a hacer más deporte hay cosas que uno no puede controlar nada y hay cosas que uno puede controlar muchísimo y hay cosas que uno puede controlar parcialmente el estoicismo tiene una propuesta para cada una de esas posibilidades con las cosas que no puedo controlar de ninguna forma no hay que preocuparse diríamos nosotros los cristianos dejárselo a mi Dios viene un asteroide los que se salven del año 2012 morirán en el 2013 con un asteroide que se cree que caerá que se yo por los mogotes o zapatoca por lo que sea allá va a caer su asteroide hombre no tenemos en este momento no tenemos ningún recurso para detener un asteroide que venga no hay manera conclusión para que nos preocupamos del asteroide con las cosas que uno si puede controlar dicen los estoicos ocúpese de ellas es decir su gran tesoro es la vida que usted se puede cambiar esta frase la han dicho varias de distintas maneras una de las maneras hermosas de decirlo es esta la única vida que yo realmente puedo cambiar es la mía porque uno se pasa la vida esperando ay si el obispo cambiara si el obispo entendiera si el vicario se diera cuenta si hicieran esto y uno desde dentro hace fuerza hace fuerza hay bien los problemas del colono ¿ven? porque uno quiere que cambie todo el mundo uno quiere que cambie la economía mundial uno quiere que cambie la forma como el gobierno uno quiere que cambie los superiores de uno no quiere que cambie la familia de uno el estoico es práctico en ese sentido y dice mire lo primero y principal que usted puede cambiar y que debe cambiar se llama usted empiece con usted cambie usted conviértase viene esta frase tan bonita que la leí no se donde conviértase en la mejor versión posible de usted mismo es un pensamiento hermoso me parece porque cada uno de nosotros como que tiene distintas versiones entonces se puede decir que hay un Nelson que es el Nelson de la vejadez el Nelson de la pereza el Nelson de la mediocridad esa es una versión de este Nelson hay otro Nelson que es el Nelson de la diligencia que es el Nelson que trata de aprovechar al máximo su tiempo y lo que Dios le haya podido dar conviértase usted en el mejor Nelson posible conviértase usted en la mejor versión posible de usted mismo esa es la recomendación estoica entonces con respecto a las cosas que usted si puede controlar póngase en serio en la tarea de convertirse en lo mejor de usted esa es la importancia del cultivo es la importancia de la educación es la importancia de formar buenos hábitos hay cosas que uno solo puede controlar parcialmente el ejemplo que da el autor que les estoy contando William Irving es el caso de ganar un partido o una competencia atlética yo puedo entrenar para una competencia atlética pero no depende solo de mi ganarla porque quizás haya otra persona que tenga mejor cuerpo mejor organismo mejor entrenamiento y me gane es evidente es evidente que si yo me entreno es evidente que si hago un buen programa de preparación para esa competencia aumentan las posibilidades de que gane pero no depende únicamente de mi entonces en este tercer rango de cosas la propuesta estoica es la siguiente en aquellas cosas cuyo resultado no depende únicamente de usted fíjese usted una meta interna la meta interna que es compita en primer lugar contra usted mismo de esa manera usted logra su máximo y evita al máximo la frustración entonces estos son los consejos estos son los consejos estoicos con respecto a lo que uno puede controlar con lo que usted no puede controlar no se preocupe si usted es cristiano déjeselo a mi Dios punto con lo que usted si puede controlar tenga en cuenta que esta es su gran oportunidad en la vida tenga en cuenta que usted puede volverse la mejor versión de usted mismo tenga en cuenta que usted puede cultivar lo que ha recibido el lenguaje cristiano ponga a trabajar sus talentos fíjese cuanta compatibilidad verdad hay entre este estoicismo y cristianismo pero ya veremos que no es el todo y tercero en las cosas que puedo controlar pero solo parcialmente solo una parte que debo hacer fijar una meta interna compita en primer lugar contra usted mismo busque dentro de sus circunstancias dar su máximo y encuentre su satisfacción en eso que usted honestamente logra con ese esfuerzo entonces yo no necesariamente voy a ser ni el mejor corredor ni el mejor teólogo ni voy a ser el mejor predicador ni voy a ser el mejor filósofo ni voy a ser ni voy a ser el mejor ciberneuta cibernauta esto cibernauta pero si puedo pensar en algo dentro de lo que yo pueda voy a darle el mejor uso a eso que está en mis manos esa es la propuesta estoica es una propuesta interesante es una propuesta que uno tiene que reconocer que es válida y la tercera recomendación o método estoico es el amor por lo natural el amor por el equilibrio entonces eso significa partiendo del propio cuerpo ni demasiado descanso ni muy poco descanso ni demasiado comer ni demasiado poco comer ni demasiado reír ni no reír nunca ni demasiado lamentar ni ser indiferente es una búsqueda de lo que se llama la virtud está en el medio idea que también enseñó Aristóteles y que es muy válida sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas humanas bueno ¿cuáles son los peligros del estoicismo? esto suena muy sensato de hecho todo esto suena muy provechoso especialmente para la formación formación de los jóvenes formación de seminaristas mire hay cuatro peligros con el esticismo y esos cuatro peligros están vivos en nuestra época recuerde que nuestra meta no es criticar simplemente sino más bien sacar o tratar de sacar lo bueno de cada cosa que vamos viendo y fíjense todo lo bueno que encontramos en el estoicismo pero ahora denunciamos por ejemplo estos peligros la noción de destino para nosotros eso no puede ser para nosotros el futuro no es una lotería que se jugó en una galaxia lejana y eso fue lo que me tocó o como dicen algunos me figuró eso fue lo que me figuró eso fue lo que me tocó para nosotros la idea de destino es una idea incompleta la autonomía estoica puede llevar a la arrogancia siempre he lamentado que estos tres grandes estoicos Cicerón Seneca y Marco Aurelio el emperador Marco Aurelio no fueran cristianos y la razón principal de su resistencia el cristianismo fue el desprecio el estoicismo fácilmente lleva a la arrogancia la persona que logra sus metas la persona que se traza unos objetivos y es fiel a un programa y logra su objetivo esa persona fácilmente empieza a volverse dura con respecto a los que no tienen la misma fuerza de voluntad o no han tenido las mismas posibilidades y estos tres pero especialmente Céneca y Cicerón y sobre todo Cicerón eran terriblemente orgullosos eran grandes arrogantes hay que tener cuidado con eso y parte de la arrogancia es la noción de ellos de disponer de la propia vida para ellos así como una persona tiene derecho a disponer de su tiempo tiene derecho a disponer de su salud y tiene derecho a disponer de su vida entonces todos estos estoicos hablaban en favor del suicidio y les parecía un final honorable caso típico ya dijimos el de Cicerón Cicerón pues se suicidó Céneca iba cayendo en desgracia en la corte imperial sabemos que Nerón pues además de todas sus perversiones también parece que padecía una forma como de locura cuando Céneca vio que se iba dañando el ambiente en la corte imperial se alejó se alejó se alejó entre otras cosas cuidando su vida pero Cicerón no Cicerón entró en desgracia lo atacaron él que en una época fue exaltado como un romano ejemplar como verdadero testigo del ideal de la república pues ya en la época imperial ya no cabía porque una cosa es república y otra cosa es imperio entonces a lo último se suicidó entonces cuidado con la idea de autonomía la soberbia lleva a esa idea yo dispongo de mí y entonces hace imposible a veces el entrar en comunión con otros una cosa triste del estoicismo porque hay todo hay que decirlo es que es un modo filosófico bastante individualista realmente se trata de como resuelvo yo mi vida pero luego la parte de los amigos la parte de la comunión lo que llamaríamos en nuestro lenguaje sacerdotal una espiritualidad de la comunión es prácticamente imposible para el estoico el estoico solo quiere relacionarse con los que son como él o mejores que él según los criterios de él entonces cuidado con el estoicismo porque el estoicismo nos puede llevar a un pensamiento de élite un pensamiento elitista además esa idea de ponerle tanto énfasis al esfuerzo y a que yo soy el resultado de mí mismo cosa que es el puente con el pensamiento pelagiano que vamos a mencionar inmediatamente esa idea de que yo soy el resultado de mí mismo es ajena a la idea de la gracia que hermosura que belleza la que adquiere el rostro de Cristo como se siente alegría escuchando palpitar el corazón de Jesús después de leer algunos de estos estoicos porque para ellos el mundo simplemente es esfuerzos y resultados y lo que ya no se puede cambiar aguanten aguante y puje ese es el estoicismo claro con grandes resultados en algunos casos pero donde está la misericordia donde está la compasión donde está donde está la ternura el regalo el abrazo del papá que se estremece y derrama lágrimas de puro gozo porque ha vuelto el hijo perdido eso no cabe aquí entonces hay que tener cuidado con la mente demasiado estoica porque se vuelve una mente donde yo únicamente tengo lo que yo me gane y en ese sentido se convierte en el lenguaje de una sociedad cruda la ternura que otro peligro tiene el estoicismo mira pues que puede llevar a una resignación las cosas son así y yo no puedo cambiar eso claro la explicación sobre lo que puedo cambiar lo que no puedo cambiar y lo que no puedo cambiar completamente es una distinción inteligente pero hermanos no nos confundamos en esa distinción lo que yo no puedo cambiar quizás queda mal definido y lo que yo puedo cambiar quizás queda mal definido pregúntale por ejemplo a San Agustín que se debatía entre las aspiraciones de su intelecto y los placeres de la carne pregúntale a él si él veía como posible como cambiable su inclinación sensualista o sensual y él te diría yo no puedo cambiar eso pero la gracia precisamente está haciendo que lo que parece imposible sea posible pregúntale a los cristianos de primera hora según los hechos de los apóstoles pregúntale si ellos veían posible que Saúl de Tarso cambiara no eso es imposible entonces fíjate que la idea de lo que se puede y no se puede cambiar es una idea que puede despistar si uno no conoce el poder de Dios que hermoso aplicar esos principios pero ampliándolos sabiendo que Dios está más allá de nuestras expectativas dice San Pablo en su carta a los efecios él nos da mucho más de lo que podemos desear o imaginar bueno ¿en qué se parece el estoicismo al pelagianismo? ¿quién fue Pelagio? Pelagio fue un monje fue un monje británico alto y cabezón así lo describen los biógrafos era británico alto y cabezón especialmente con una enorme frente despejada ese era Pelagio bueno Pelagio vivió en el siglo IV no en el siglo XXI ¿para qué? vivió en el siglo IV fue un monje un monje que descubrió como de una manera nueva el poder de la voluntad y esto se parece a lo que hemos dicho en los estoicos acuérdate que el estoico trata de aprovechar al máximo sus recursos interiores y por eso también dirija metas internas yo compito contra mí mismo como los grandes atletas esa gente que va a los olímpicos quiere ganar pero muchos de ellos tienen como meta mejorar su propia marca yo voy a mejorar mi marca este señor Usain creo que se llama Polt el que tiene el récord mundial de los 100 metros planos 9 segundos ¿cómo es? 9 segundos con 52 centésimas o 53 centésimas entre otras cosas le cuento un detalle aquí y es que resulta que hay una especie de simio una especie de mico de mono que se llama el mono patas no es el patas sino el mono patas y resulta que un mono patas corre los 100 metros planos en menos de 7 segundos o sea o sea que hay tanto entrenar a sus atletas y que le gane a uno un hijo el eso si es como por eso no estoy el mono patas corre más rápido que cualquier ser humano por no decir el 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 que alcanza velocidades de yo no sé cuántos kilómetros como hasta 90 kilómetros por hora alcanzan ciertos entrechos cortos o yo no sé si alcanza más entonces volvamos a lo nuestro estamos con Pelagio Pelagio descubrió el poder de la voluntad y donde empezó la pelea con Pelagio mire la pelea con Pelagio empezó con esto Pelagio dijo el problema está en que no se educa bien a la gente tú has oído una frase que dice eso está en muchas vallas educado al niño y no tendréis que castigar al hombre bueno esa frase tiene cierta verdad pero parece que Pelagio tomó esa frase y la extendió hasta límites insospechados él era un monje supuestamente cristiano pero entonces él decía que todo está en la educación y él decía que el pecado se puede superar a base de educación a la gente no hay que predicar de arrepentimiento hay que dar técnicas para superar sus vicios eso era Pelagio entonces por ejemplo usted es un alcohólico ¿de qué sirve que se arrepienta? eso no sirve de nada lo que sirve es tome un tratamiento para salir de su alcoholismo oye tiene algo razonable esa postura tiene algo razonable ¿de qué sirve criticar el pecado en la mentira? enseñemos a la gente a vivir en la verdad entonces para Pelagio todo era la educación y llegó un momento en el que Pelagio se entusiasmó tanto con el tema de la educación que entonces soltó esta frase si pudiéramos educar bien a un niño no habría que bautizarlo nunca cometería un pecado sería un ser humano perfecto desde el principio de su existencia como en una curva perfecta y maravillosa hasta su muerte sería un ser humano santo e inmaculado luego realmente el bautismo es remedio para los pecados que cometemos porque no nos educaron bien Pelagio no negaba que el bautismo Pelagio negaba que el bautismo fuera absolutamente necesario porque según Pelagio en realidad el bautismo se podía reemplazar por una buena educación en vez de decirle a las familias que bauticen a los niños lo que hay que decirle a las familias es que eduquen a los niños y si los educan bien ese niño bien educado no va a decir mentiras no va a robar no va a fornicar no va a envidiar va a amar a Dios y ese niño va a ser inmaculado hasta su muerte cuando San Agustín obispo de Ipona oyó esa idea de que no había que bautizar a los niños sino que con una buena educación se reemplazaba el bautismo San Agustín dijo no a este se le fue la mano se le fueron las luces hasta allá tampoco y empezó San Agustín a elaborar lo cual significa un hito muy importante en la historia de la teología cristiana a elaborar la doctrina del pecado original de ahí viene entonces que el pelagianismo pelagianismo que es pues la doctrina que fue sobre todo exacerbada por los sucesores de Pelagio doctrina que enseña que basta el esfuerzo de la voluntad para mejorar al ser humano nuevamente cual es la palabra ausente aquí la palabra gracia San Agustín en contraposición a la postura pelagiana predica la realidad del pecado original San Agustín ha sido llamado por eso el doctor de la gracia sabemos que la palabra doctor quiere decir ahí el que enseña docere pues es enseñar doctor es el que docere el que enseña entonces San Agustín es el doctor de la gracia doctor gracia el gran maestro de la necesidad de la gracia bueno San Agustín y Pelagio tuvieron esa discusión pero hablemos de nuestro tiempo que quedó del pelagianismo será que hay pelagianismo hoy claro que hay mucho pelagianismo estamos fundidos de pelagianismo donde aparece el pelagianismo donde aparece Pelagio que todos miran para cierto lugar cuando digo donde está Pelagio no digo donde está Pelagio sino donde está el pelagianismo hoy mire el pelagianismo está ahí donde se habla de autorredención de autorredención y por eso les digo que estamos fundidos porque hay muchas teorías libros ciclos de conferencias cursillos seminarios que hablan que hablan de eso de cómo tu mente te puede salvar a ti digamos que el secreto el secreto es lo más pelagiano que hay esas obras y películas es toda una industria lo que encuentro el secreto la autoayuda los libros de autoayuda en su gran mayoría son puro pelagianismo método silva pelagianismo eso es la idea de que la idea de que yo puedo yo lo logro cómo identificar literatura pelagiana o celi pelagiana porque desaparece el lenguaje del arrepentimiento la conversión el pecado la gracia el sacrificio redentor de Cristo la eficacia del amor de Cristo la manifestación perfecta del amor de Dios y de Dios mismo en Cristo toda esa cadena desaparece o sea que usted se da cuenta querido amigo seminalista querido hermano sacerdote usted se da cuenta que esa secuencia es la que tenemos que realzar en el año de la fe porque si usted examina el tema de la Gnosis la magia los lados oscuros o pobres del estoicismo que los tiene y este tema del pelagianismo usted ve que lo que siempre queda ausente que es el arrepentimiento la conversión en el pecado la gracia el sacrificio de Cristo la sangre redentora la manifestación plena del amor de Dios en Cristo démonos cuenta como tiene su importancia aquella charla donde hablamos del pecado apenas desaparece la noción de pecado se cae todo el edificio apenas desaparece la idea de arrepentimiento y que es arrepentirse dejar de echar las culpas afuera dejar toda actitud de cinismo y de derrotismo dejar toda actitud de desesperación o de depresión y simplemente hundirse en los brazos amorosos de papá Dios que nos ha ofrecido a su hijo Jesucristo eso es el corazón y con ese corazón de nuestra fe usted puede tener lámpara suficiente para discernir todos estos movimientos quiero hacer una anotación no debemos considerar como pernicioso todo lo que invite a que la gente se ayude a sí misma el peligro más bien está en que se crea o se presenten las cosas como si ese fuera el único remedio el remedio universal el remedio perfecto en todo proceso educativo necesariamente tiene que invitar a que entre en juego la voluntad de la persona usted no puede educar sin involucrar la voluntad educando o sea que todo proceso educativo necesariamente debe terminar invitando a la persona al educando a que se comprometa en su propio proceso quienes hemos estado en casas de formación en seminarios o en colegios sabemos que eso es así usted necesariamente por ejemplo los seminaristas necesariamente tienen que hacerles caer en cuenta que después del espíritu santo los primeros responsables y protagonistas de la formación son ellos mismos y eso significa ayudes hermano y eso no es pelagiano ¿dónde está lo pelagiano? lo pelagiano está en que se lanza ese lenguaje y no se mencione nunca lo otro no se mencione la eficacia de los sacramentos la verdad maravillosa del sacrificio redentor de Cristo la necesidad del arrepentimiento no como preámbulo a la desesperación sino como puerta que se abre al amor divino entonces terminemos con esa anotación no es que toda autoayuda necesariamente sea pelagiana herética y por consiguiente contraria la pena más bien debemos pensar que únicamente si esa autoayuda se presenta como el remedio único como el remedio suficiente y universal y no da espacio para que se mencione todo lo otro que ya hemos repetido varias veces arrepentimiento conversión misericordia sacramento sangre de Cristo cruz de Cristo si se cierra esa puerta pelagiana entonces usted debe mandar hacer un sello por aquí en cualquiera de estos que hacen sellos un sello que diga pelagiana y luego usted se va a su biblioteca y empieza pelagiana tiene que identificar porque seguramente hay más de una obra pelagiana y en esto de la autoayuda hay mucho la nueva era en general las técnicas de la nueva era están o del lado de la magia o del lado del pelagianismo es decir o las fuerzas del cosmos manipuladas por mi voluntad o mi sola voluntad con otras técnicas puede hacer de mi el ser humano que yo desee eso se llama pelagiana eso es pelagianismo entonces el año de la fe es necesariamente el año de la gracia el año de la fe es el año de la misericordia el año de la fe es el año de la conversión el año de la fe es el año de la proclamación gozosa del misterio de la cruz como victoria y como manifestación del amor divino el año de la fe es el año para realzar los sacramentos aquí en la diócesis pues está sacramento de la confirmación este año pero acuérdense que el año de la fe empieza el 11 de octubre 2012 o sea que la mayor parte del año de la fe queda en el 2013 ¿por qué empieza exactamente el 11 de octubre porque el 11 de octubre de 1962 fue la sesión inaugural del concilio Vaticano II es decir a los 50 años exactos 11 de octubre ¿y por qué termina el 24 de noviembre? porque es la fiesta la gran solemnidad de Cristo Rey que parece que es digno epílogo de esta celebración en todo el orden católico bueno este año entonces sacramento de la confirmación según el PDRE ¿qué sigue para el año 2013? ¿cuál será? sacramento de la reconciliación mire queda bueno todos los sacramentos pero qué hermoso que queda eso esto es providencia para la diosa de socorro y San Gil mire fíjese todo lo que llevamos insistiendo en los desafíos ¿qué es lo que hemos dicho? que la respuesta a los desafíos es realzar la verdad de que somos reconciliados en Dios somos reconciliados por Dios en la sangre de Cristo o sea que el sacramento de la reconciliación y el año de la fe van mano en mano porque fíjese la maravilla que tenemos la gran defensa de la fe es la proclamación del misterio de la reconciliación ¿cómo se salva uno de las herejías? proclamando la verdad de la redención a través de ese camino y ya lo repetido como 18 veces arrepentimiento conversión llegada a la misericordia sacrificio de Cristo es un mismo lenguaje yo creo que esta diócesis es afortunada con esa providencia que permite que el año de la reconciliación en Socorro de San Gil es el año de la fe en la iglesia católica la mayor parte del año de la fe va a coincidir con el año de la reconciliación entonces pidamos al Señor ante todo que sacamos el limpio de esto hombre que de todos estos pensadores y filósofos pues salen cosas ciertas cosas buenas yo creo que nuestro papel como sacerdotes como ministros de la iglesia no puede ser andar disparando y condenando todo y viendo pues el demonio detrás de cada cosa ciertamente hay elementos positivos que hay que saber rescatar pero hay que tener un gran criterio de discernimiento y ese gran criterio no es otro sino la dolorosa pasión y bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo